Este sistema con esta diosa Temis a la que prostituyeron, le quitaron la ropa, la venda, se la quemaron y la balanza la cargaron de un lado con droga y dinero. Y la República Dominicana en realidad se ha convertido en un arcoestado y ha tenido en el ejercicio del desarrollo de los fallos que se han producido en casos importantes, sentencias favorables al narcotráfico. Recuerden ustedes los escándalos que se significaron, que se significaron con la la notrora fiscal del distrito, Jenny Pervisa Reynoso y la juez Margarita Cristo Cristo. Famosos audios, los venezolanos aquellos liberados, envueltos en narcotráfico, los franceses aquellos liberados en narcotráfico y el escándalo mayor que llevó a la suspensión y posterior cancelación de a Huildas Reyes. Esta jueza que expresó que existía una mafia organizada en ese momento, dijo ella, por el que presidía la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, y se pretendía incluso llegar a un acuerdo con ella para silenciarla. Esos son de los más recientes casos frescos en nuestra memoria, sin recordar cómo nos sorprende esta decisión del Poder Ejecutivo de tener desde hace 20 años secuestrada una justicia que deja mucho que desear, con algunas contadas excepciones de algunos jueces. ¿Y a qué me refiero? ¿Para qué hacer este recuento pequeño? Bueno, recientemente dejaron en una decisión que algunos han cuestionado y que deja muy mal parado ese caso, a los imputados Cristian Joel Vargas Amparo y a Carlos Ramírez Ortega Morelli, alias Carlito, que fueron aquellos jóvenes que se vieron pues envueltos en la acusación que se le estaba haciendo para matar a Azuritén, aquella joven que iba camino a su trabajo y que fue asesinada ahí en las inmediaciones, ya llegando a la urbanización Nestalí. Y voy a hablar de la manera precedente de este caso antes de llegar a esto, en que la rueda de prensa que dio la policía previo festejando que habían agarrado a estos jóvenes. Ayer martes, un juez de la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia Duarte dispuso que Cristian Joel Vargas Amparo, señalado como la persona que disparó, no sé señor director, si usted tiene por ahí el video, en el momento en que asesinan a Azuritén, esta es la persona que se señala como que disparó. De acuerdo al informe que en la rueda de prensa que leyó la policía, la nota de voz que yo leí aquí a ustedes, que el coronel Sierra Diffo, en representación de la policía como inspector regional y en su calidad de relacionista, pues a las investigaciones que llegaron, que le llevaron a su posterior sometimiento. Entonces, esa decisión de ayer martes, la Oficina Judicial de Atención Permanente de la provincia Duarte dispuso que Cristian Joel Vargas Amparo, reitero, la persona señalada como la que disparó, pagara una fianza de 500 mil pesos y el que conducía la motocicleta Carlos Ramírez Ortega Morel, de 44 años de edad, le impusieron una garantía económica de 300 mil pesos para salir ambos de prisión y presentación periódica a la fiscalía, de acuerdo a esa decisión, como decisión que dejó nuevamente a estas personas sospechosas bajo el alegato, como lo planteó la policía de los hechos. ¿Cuáles fueron los hechos? De acuerdo al expediente, Vargas Amparo y Ramírez Ortega recibieron 80 mil pesos para matar a la motel. Como prueba, el tribunal desestimó un video presentado por el Ministerio Público donde se observaban los presuntos sicarios cometer el hecho. Alegó que las autoridades no cumplieron con el debido proceso. Por el crimen, las autoridades buscan a Giancarlo Francisco Ortega, a Adonis Jiménez Báez, a Manuel de Jesús Reyes Ten, alias Manuel Glob, y a Waldi Alcibíades López Jiménez, alias El Bebé. La institución asegura que la muerte de la mujer responde a una advertencia a un pariente por una supuesta deuda de 47 millones de pesos que había contraído Cobaldi Alcibíades López Jiménez. Suris Rosario Ten fue baleada en la cabeza por dos personas a bordo de una motocicleta que la interceptó ahí en el sector Mirabal, en el sector Mirabel de San Francisco de Macorís, mientras ella se trasladaba presumiblemente a su trabajo. Además, las autoridades policiales aseguran que ese crimen está relacionado con el homicidio de Enrique García de Iquito, un hecho ocurrido el 10 del pasado mes de marzo de este mismo lugar. Si usted puede conseguir el video, señor director, bueno, lo pone. De lo contrario, el comentario que tengo que hacer breve en ese sentido es que hay un trasfondo que nadie menciona. El señor Nestalí Mena defraudó económicamente a una serie de personas y la defraudó por mucho tiempo con muchos millones de pesos. A nosotros se acercó una persona, que es nuestro cliente ya, que esa persona defraudó con 20 millones de pesos y con los intereses que se ha generado a raíz de su fuga. Se escapó porque ya sabía que venía un proceso y que supuestamente nadie sabe dónde está sobre los 40 millones de pesos ya. Y así hay muchísima gente, hay muchísimos expedientes penales, muchísimos expedientes, las cámaras civiles, que están en relación con esta mafia que se había establecido ahí y que defraudó económicamente a mucha gente. No sé cuál es el poder tan grande que tiene, que incluso en este informe nadie se atreve a mencionarlo. Y en el informe incluso policial, no hay una relación para establecer los puntos coherentes, precisos, concordantes y suficientes que lleven a que todo se trata de personas que están cometiendo actos de sicariato, mandando a matar personas cercanas a él como una especie de advertencia. Y ya van dos, Suritén, de acuerdo a lo que dice la policía, y el homicidio de Enrique García, alias Piquito, que ocurrió el 10 del pasado mes de marzo. La información que nosotros tenemos es, de acuerdo a ese cliente que se acercó a nosotros, es que esa mafia sigue operando y que esa mafia sigue operando con una persona que mantiene una relación de concubinato y un abogado y que eso sigue generando dinero y que eso se ha hecho de manera encubierta, incluso con una sociedad que ha seguido operando igual a pesar de haber defraudado económicamente, estafar en una evidente asociación de malhechores a un grupo de personas desde el punto de vista económico. Y parece ser que hay una especie de temor en descubrir todo este entramado porque las personas que están envueltas ahí, muchas no quieren ser mencionadas, muchas personas comerciantes de aquí, muchos empresarios de aquí y muchas personas que compraron propiedades con títulos ya con previas hipotecas y comprometidas desde el punto de vista de lo que se conoce como la estafa. Y eso, por lo que vemos, va a seguir. Ustedes escucharon como la hermana de ese señor advirtió que tenía temor por su vida y eso va a seguir porque hay personas que han sido estafadas con una mayor cantidad de dinero. Hace tiempo que a través del Interpol a nivel internacional se debió buscar una orden de captura para esta persona para que respondiera ante todas estas acusaciones y expedientes que están pendientes de fallo en justicia porque han sido sometidas porque esta persona emprendió la fuga. Y aparentemente muchas de esas personas que han sido defraudadas han mandado a matar cometiendo estos actos de sicariato y por eso esto ha caído muy mal. Y cuando se habla de que no cumplieron con el debido proceso en un crimen evidente como este, los jueces trabajan con pruebas y si los abogados construyen los expedientes y si el Ministerio Público construye los expedientes de manera muy débil y que las pruebas no sean contundentes entonces esto se puede caer en justicia. Esto se debe a una de dos cosas. Primero, a la insuficiencia de pruebas o a las pruebas suministradas de manera irregular que alteren el debido proceso como señala este expediente y otro, a que han sido establecidos así adredes. Cosa que yo no quiero pensar que esto ha sido establecido así para que se caiga adredes en justicia porque eso podría traer como consecuencia más muerte y ese hecho deja muy mal parado no solamente a los jueces y al Ministerio Público sino a todo el sistema judicial porque la gente está pendiente de este caso. Y entonces la gente se preguntará ¿no hay garantía? ¿no hay seguridad desde el punto de vista de derecho en una inversión? El sistema de registro de títulos sigue siendo tan vulnerable sigue siendo tan vulnerable agarrar a una persona que es capaz de estafar a muchísima gente empresario y que eso siga ocurriendo de manera encubierta eso es muy pendroso Buenas noches Si tiene que hablar un poquito más fuerte que no la escucho Si dígame ¿de dónde me habla? Tómala ahí a nivel privado hasta que yo termine o no escucho a ver si se escucha tómala hacia allá para cuestión de que yo no termino diciendo entonces la gente dirá ah pues entonces aquí cualquiera puede venir y mañana agarrar y vender la catedral como apareció uno que vendió la catedral de Santa Ana o sea que apareció uno que vendió la catedral otro vendió el parque entonces nosotros vamos a encontrarnos con que una persona es capaz y ya ha pasado ya ha pasado con otros grandes escándalos inmobiliarios y con otros grandes escándalos de estafas entonces la vía de solución de eso va a seguir la empresa de la muerte los actos de sicariato de venganza por estafa hay personas que han sido defraudadas imagínense ustedes esta persona que aparece en el informe aquí que expresan que fue pues producto de una deuda de 47 millones de pesos entonces en este en este trayecto la gente dirá y cuántos más están y cuántos más están metidos en ese barco supuestamente la deuda de 47 millones contraída con Waldi Alcibía de López Jiménez que es el que supuestamente contrata a estos muchachos que les paga unos 80 mil pesos de acuerdo a lo que dice el expediente de acusatorio de estos imputados de Cristian Joel Vargas Amparo y Carlos Ramírez Ortega Morelos eso es muy peligroso eso es muy peligroso porque gente que entiende que la justicia aquí no funciona va a seguir tomando la justicia en sus manos de la justicia de la justicia de la justicia y de la justicia 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 Gracias.